Me ausenté 15 minutos, fui a buscar a mi nena a la escuela y cuando vuelvo, aparte que me revolvieron toda la casa, me sacaron un monitor de una computadora y unas herramientas. Cuando vuelvo, un vecino me ayudó, me dio una mano, resulta que estaban en la casa del vecino, la casa de al lado, estaban ahí adentro las cosas. ¿Cómo ingresaron a tu casa? Las recuperaron por el patio, entraron por el patio, rompieron un ventiluz que había ahí, me abrieron la puerta de atrás y entraron, saltaron por el patio que linda acá todos los departamentos. ¿Estaban vacíos los que estaban justo al lado? Sí, están vacíos, así que andan, digamos, tranquilamente, entraron, me revolvieron todo, gracias a Dios pudimos recuperar las cosas y no me sacaron otra cosa de valor. ¿Parece que te estaban vigilando? Sí, yo creo que sí. Sí, porque en el momento en que salí fueron 15 minutos que yo me ausenté. En esos 15 minutos tuvieron tiempo de revolverme toda la casa, me rompieron cosas y lo único que me sacaron, bueno, fueron unas pocas cosas que, gracias a Dios, las recuperamos. ¿Te parece extraño que la hayan dejado tan cerca? No, porque seguramente las pusieron ahí para llevárselas. Calculo que sería alguien por ahí que viviría acá, que sabrían que se puede pasar por atrás. ¿Hace mucho tiempo que están abandonadas estas casas? Digo, por la inseguridad que puede llegar a producir a los otros vecinos. Y en sí, no, no hace mucho. Hace poco había gente, ahora no hay nadie. Pero, bueno, son gente que por ahí sabría los movimientos nuestros y cómo podían entrar por atrás. ¿Le ha pasado algo parecido a alguna otra persona de la cuadra? No, no, hace poco me quisieron abrir la puerta, pero más allá de eso, no. Hace poquito también, nosotros estamos viviendo hace muy poco acá, hace un mes que nos mudamos. Así que, bueno, ahora a tener más cuidado. ¿Hicieron el debut los ladrones? Sí, estrenaron, sí, sí, exactamente. ¿Eso no te intimida para nada? ¿Cómo? ¿No te intimida para nada que hayan hecho una cosa así? No, ahora vamos a asegurar todo y trabar bien todo para que no vuelva a pasar. Por ahí un descuido de dejar la llave cerca fue para que la manoté ni entren, pero de ahora en más asegurar bien las puertas, las ventanas y, bueno, tener más cuidado.